En temas internacionales, el ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Duhovne, presentó su renuncia al presidente Mauricio Macri, por lo que Macri convocó a una reunión al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, quien podría reemplazar a Duhovne. Lacunza estaba de vacaciones y adelantó su regreso para encontrarse con el mandatario esta misma tarde. Gracias por ver el video.